Vamos a conversar con Claudio Presman, que es el presidente del Consejo Político del Congreso Judío Latinoamericano para ver su visión sobre el tema. Hola Claudio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, nosotros bien y muy expectantes de todo lo que pase y también queriendo ver desde adentro los sentimientos que genera todo lo que está pasando en Israel. Bueno, vos desde tu lugar, ¿no? Para que nos cuentes un poco más. Y te voy a decir algo, porque lo vi en tu Twitter y no quería dejarlo pasar y quiero arrancar con esto. Hay una imagen de un niñito que se llama Ariel, no sé si digo bien el apellido, Soar, y el Twitter dice, hoy se quedó solo el único que quedó y enterró a toda su familia que fue ejecutada por terroristas en el kibbutz Nahal Oz, tampoco sé si lo he dicho bien, perdón. Su madre, Yasmín, su padre, Yaniv, y sus hermanas. Ariel, que aún no tenía 13 años, salió a correr esa mañana y se salvó de la masacre. Tremendo leer esto, tremendo. Sí, tremendo. Pero esa foto tiene una connotación más fuerte para mí en lo personal, porque la puse, porque mi hijo de 12 la publicó, por eso la puse. Yo no la había visto y la vi en Instagram de mi hijo de 12 años, y entonces la puse y la demás. Bueno, sin duda esto se vive con mucha angustia, porque, vamos a poner el principio, siempre la muerte es un problema, en cualquier lado que ve, y siempre la violencia es un paz. Y esto fue una cosa inesperada, un grupo de terroristas, de locos, de maniáticos, que hoy es irradio, judío, de manera que se ven los cristianos, y después se está poniendo una lucha por occidente, ¿no? Una lucha gravísima que está basada en Dios, y la concepción de que lograr una vida mejor, y de hecho, hacen de las cosas, ¿no? Como dijo William William Mayer, el problema se va a solucionar cuando ellos no van a asumir a sus hijos más en la historia de nosotros. Pero lamentablemente el mundo está en un problema enorme con esto, porque no solamente es un problema en el sur de Israel, sino que hay problemas en el norte, en el Líbano, que atrás está Irán, en el medio de Estados Unidos, y de Siria. Entonces, es complicado, de verdad. Es la primera vez que el pueblo judío de Israel sufre una misacre sin mirar al Holocausto, ¿no? No había movido, no puede decir, un reentro, bajar de gente, negocio, de ver... Es como muy fuerte y muy difícil de procesar, ¿no? Sí, claro, claro. Claudio, ustedes del Congreso Judío Latinoamericano, ¿qué están viendo en la región? Porque Argentina ha salido a manifestarse, a repudiar el ataque de Jamás, a solidarizarse con Israel, pero tenemos a Bolivia que hace todo lo contrario, o un Brasil... Colombia. Colombia, o un Brasil que propone en el Consejo de Seguridad... Vamos más cerca, Miriam Bregman. Bueno, no quise llegar tanto porque además Miriam Bregman. Pero digo, ¿qué ven...? Querer reírte y querer reírte me aprecio una nota de color. Me aprecio matarme a Bregman. No tengo nada que ver igual, pero bueno. Bueno, mirá lo que son las cosas. Digo, ¿cómo lo ven ustedes desde el Congreso? No, más, nos vemos con preocupación, porque una cosa es manifestarse en cuanto a conflicto, otra cosa es manifestarse a favor de un grupo terrorista. Por eso no puedo entender que vos podés tener una visión de que en Israel se equivoca en alguna cosa o de que hay un problema de conflicto, ¿no? Puede ser. Ahora, ir a manifestarse a favor de un grupo, que hizo el desastre que hizo, y justificarlo, bueno, no puedo coincidir. Pero aparte no puedo coincidir, no lo puedo analizar. Ese es mi problema. Porque están las imágenes, ¿no? De la gente muerta, de la gente secuestrada, gente sobreviviente de los claustros que se las llevan, y se muestran, tiros a familias enteras. No, 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 no me dan palabras para poder... En cuanto a la conflictación, no vuelvo a decirle, si uno me dice, mira, yo creo que Israel, y podría decir que el tiempo de Sanistán hubiera podido llegar a justificar, alguien está ardiendo. Me parece que es un lugar de que se... No se puede volver, sino que es imposible discutir, yo con alguien así me disculpo. Porque yo no punifico la muerte. Si alguien me dice que hizo algo mal, también estoy abriendo a discutir, a pensar que uno... Por supuesto que puede haber errores. Puede haber decisiones distintas. Ahora, el límite es la masaje, el límite es la impunidad, la violación y todas las cosas que pasamos, ¿no? Se acortaron la vida a mil y a otras personas. De alguna manera... Porque vos fijate los parados que tienen la situación. Entraron a fiestas por la paz, donde los primeros votos no serían ni israelíes ni judíos. Se los que tienen que estar en un lugar, más que se puede hacer a favor de la paz. La única democracia es Medio Oriente. Pues a veces que Israel tiene en su parlamento, árabe. En su corte suprema, gente árabe no judía. Libertad absoluta. La vida es la ciudad de Israel y más importante del mundo. A pesar de que es un estado que tiene mucha religiosidad y tiene un grupo de religiosos muy fuerte, es un país donde la libertad funciona, donde la democracia funciona. Entonces, me hace difícil, desde un punto de vista intelectual, poder discutir a alguien que tiene el terrorismo y la muerte. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Alejandro te habla. Buen día. Hola, que también. Entiendo tus palabras, lo que vos estás diciendo. Racionalmente, no se puede justificar lo que ocurrió. Y Israel es un milagro. O sea, una nación construida en el desierto. O sea, la verdad, lo que pasó con Israel es muy bueno, visto históricamente. Ahora, ustedes, quiero decir, ¿cuál es la explicación para entender por qué pudo Hamas meterse en territorio israelí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Uno piensa que la seguridad es importante en Israel. Primero, primero te voy a poner en contexto. Yo soy argentino, estamos acá, me quiero dar un partido político acá, estoy, así que no conozco, no te puedo hablar de lo que pasó en términos de la seguridad, el Estado. Yo creo que ahí hay un, está allá, ahí claro, pero se verá después. Ya el responsable, el gobierno de la sociedad de inteligencia, dijo que era responsable, y cuando pase todo esto, será responsable. Y como cualquier Estado democrático, habrá juramientos y habrá investigación de las cosas que pasaron. No, no lo sé, evidentemente hubo una falla, o hubo una interdicción, la niña, alguien lo saqueó, claro. El hombre estaba distraído, él no se fue muy importante, estaba todo construido, estaba cambiando un proceso de piezas, como, diga el perdón, y su con, si uno quiere llamar su católoga, no se puede católoga, y bueno, me parece que lo que acabaron, me parece, algo peor, en términos de inteligencia, me parece que el error más grave de Guay, que esto no fue preparado en unas semanas, fue un proceso muy largo, y se llama la atención de nadie en el gobierno, sin duda, es un tema muy llamativo. Claudio, están dialogando desde las distintas entidades de la colectividad con el gobierno argentino, el otro día, hubo una amenaza de bomba a la Embajada de Israel, detuvieron a un iraquí, que supuestamente vino a pedir asilo político, que justamente estaba caminando por la puerta de la Embajada de Israel, hoy, sale una nota en Clarín, donde la AFI, en todos sus problemas, dejó de vigilar a 50 iraníes que están en la Argentina, están hablando con el gobierno para ver qué recaudos se toman, porque tenemos, lamentablemente, tuvimos dos atentados en este país. Se está conversando, la comunidad está muy activa, la fuerza de seguridad también, hay problemas permanentes, pero bueno, también tenemos, ahí no se puede hablar, nosotros también tenemos un problema del mantenimiento de los organismos de inteligencia, que hubo mucho, mucho, corrió mucho a un poco bajo en el puente, en términos del terrorismo, sino de todo lo que pasó por la administración en la República, sobre todo la inteligencia, y bueno, como bien decís, él es un país de la inteligencia de Bogotá, entonces es un problema, ya le pusieron un paciente frente a un templo también, y le pusieron a tratar al final de los cambios, pero sí, hicieron mucha preocupación, sobre todo para aquellos que mandamos a nuestros hijos que lamentablemente van a colegios con filólogos y su unidad en la puerta, ¿no? Son chicos argentinos que compulan con mis hijos, que compulan en el colegio de una forma distinta y de otra que la otra. Entonces, lamentablemente, vivimos aquí y bueno, seguimos viviendo así, porque el tablismo es una amenaza muy importante. Uno no se puede tomar a la vivienda, ¿viste? Porque te descuidaste, ¿te acordás? Lo que pasó hace unos años en Uruguay, ¿no? Sí. Se levantó una mañana y dijo que a él habló, y hizo con un religioso y lo agustilló, ni hablar de Francia, ni hablar del loco de Bérgica, y por un problema que hay que tomar muy en serio, porque es un problema complicado, fue el loco ese que entró de Nueva York de contra de los hermanos y mató un montón de personas. Él era judío, era gente común, que era pasión, incluso ahí murió de los argentinos de los argentinos. Entonces, ojalá, los argentinos tomen con mucha seriedad. Claudio, sí, la verdad que da mucha tristeza. Yo vivo en una zona donde tengo varios colegios y veo las caritas de tristeza, preocupación en quienes se están cuidando, y no está bueno vivir así, no está bueno vivir así. ¿Qué esperan ustedes? Hemos sufrido muchas cosas, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Te hago esta última pregunta. Uno tiene esa angustia de que esto puede ir para muy largo y que se pueden perder muchísimas más vidas humanas. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué es lo que se está hablando? Bueno, hay mucha preocupación justamente por eso, ¿no? Jamás tiene en casa una ciudad subterránea. Yo creo que jamás se está haciendo un momento en el entre. Y puede ser una más tarde, lamentablemente es terrible, pero lo que pasa ahora se descubrió cuatro o cinco días después que no había habido ni un distinto y estar ahí al distinto del gasto, que había hecho detallamiento y que había sido una falla propia. Entonces, es muy complicado ver cómo se resuelve. También está el tema del norte, el ver cuando el día se va a se va a terminar y ojalá se termina con fe y no se no estaría de nadie. Porque esto no está bueno para nadie. Un chico muerto en un lado o en el otro. En Argentina o en Estados Unidos o a Bélgica a muerte como dice la canción de Serrat con cosas que no tienen en medio. Entonces, no es un chique. Ojalá el mundo incluido al Estado de Israel le dé ojo que acá no puede ser adentro que tenga la empresa de decir bueno, encontremos una solución. Ahora, si no estamos en el terrorismo, por supuesto, y se le quedará y a estar en la guerra tendrá que dar. Si está en la guerra tendrá que dar. Pero esto hay que avanzarlo. Y el mundo tiene que hacerse cargo de intentar resolver esta situación, ¿no? Y el mundo árabe también tendrá que hablar porque vos fijate que se da en esta situación justo cuando se está hablando de los factos de Abraham que era un acuerdo entre Israel y los centros árabes 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 que solo iba a potenciar la zona, ¿no? Porque no hay otra cosa mejor que haya un buen antio económico de educación que los chicos se eduquen, crezcan y se van como en el cintato ¿qué es uno de estos hijos? ¿qué es uno de estos hijos? Y por ahí nos pasó a nosotros Claudio, sí, adherimos a tus palabras que esperemos que el mundo reaccione todo el mundo y quienes tengan en sus manos la posibilidad de terminar con esto lo hagan lo antes posible. Te mandamos un abrazo grande buen fin de semana. Muchas gracias gracias por ocuparnos. Igualmente. Claudio Presman, presidente del Consejo Político del Congreso Judío Latinoamericano charlaba con nosotros. Gracias.